Estás viendo Travesía Agropecuaria Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, para los que no vieron el video anterior a este, continuamos hablando de incubadoras de pollitos, esta vez vamos a ver una de mucha más capacidad, tipo artesanal, quizás ya la habíamos mostrado en un video anterior, pero en esta ocasión detallaremos más en su funcionamiento. Pero recuerden que mencionamos en el primer video a este, la importancia de tener un buen patrón genético, es decir, es necesario seleccionar las gallinas y gallos con muy buenas características, para así obtener las mejores semillas en los huevos embrionados y de esta forma la resultante sea el nacimiento de pollitos criollos sanos, fuertes y resistentes, obteniendo un excelente y numeroso pie de cría, evitando las mortalidades en los primeros días. Bien, les recordamos que estamos en una granja integral en el municipio de El Dorado, en El Meta, Colombia, y él es Víctor, que junto con su señora Alejandra y su hija Sarita, aquí se dedican a producir el pollito criollo, otras especies menores y también cultivan orgánicamente, para la autosostenibilidad de la granja y para su propia seguridad alimentaria. Y Víctor, en este video, nos explicará el funcionamiento de esta incubadora tipo artesanal y nos hablará de los resultados producidos. La incubadora consta básicamente de dos grandes partes. Una parte es la, vamos a decirlo así, la parte mecánica, la parte que nos genera las condiciones óptimas como son la humedad, el calor, la transferencia de aire y la parte donde se incuban los huevos, donde se ponen los huevos. La parte donde se colocan los huevos es donde nosotros monitoreamos las principales características que se necesitan en el ambiente para que el pollo se forme de manera adecuada. Estamos, vamos a decirlo así, emulando las características con las que una gallina incuba o empoya sus polluelos. Esta incubadora tiene 1.80, de fondo tiene 1.70 y de ancho tiene más o menos unos 62 centímetros, 60 centímetros. Cada una de las secciones o bandejas que tenemos aquí está capacitada más o menos para unos 100, 120 huevos de gallina, más o menos en promedio. Y está dividida en cuatro secciones. Cada una de esas secciones está diseñada para que cuando hagamos el volteo de los huevos, los huevos puedan girar. Ahora más adelante vamos a revisar ese pedacito. Tenemos más o menos una capacidad para unas 16 bandejas. Estaríamos casi sobre los 900 huevos de una sola. ¿Esta incubadora qué medidas tiene? ¿De altura tiene más o menos 1.80? Esta incubadora tiene 1.80 de alto, tiene 1.50 de profundo y de ancho tiene 60 centímetros. Tenemos unos controles básicos de la incubadora. ¿Cuáles son? Tenemos tres interruptores que lo que hacen es darnos paso en la energía eléctrica para los tres diferentes servicios que tiene ella aquí. El primero es la calefacción. Es el que activa la resistencia que genera el calor que se guarda dentro de la incubadora. Entonces tiene ON y OFF. Tenemos uno que nos ayuda a controlar el encendido o el apagado del electroventilador que es el que genera la recirculación del aire necesaria para que los huevos estén constantemente oxigenados y además de eso la humedad que se genera dentro de la incubadora circule por todas las bandejas. Y tenemos una luz interna de servicio. ¿Listo? Porque en oportunidades es mejor tener una mejor óptica de los huevos desde adentro, no con una luz externa. Ahora para poder controlar los parámetros tenemos algunas cosas que son de utilidad para nosotros. En este momento nosotros contamos con un termómetro análogo que nos permite monitorear la temperatura interna del área de incubación. En este momento está sobre los 37 grados, 37.2 grados Celsius. El futuro de esto es que estamos haciendo unas pruebas para poder incluir este controlador electrónico que me ayuda a controlar y me ayuda a comparar no solo la temperatura que me bota el termómetro análogo, sino que con la sonda que tiene él también nos va a poder permitir tener un mayor grado de precisión sobre la humedad y sobre el tiempo que pasa la humedad en los rangos que necesita. También tiene otra ventaja y es que se puede programar para generar alertas lumínicas o sonoras cuando la temperatura o la humedad sale de los rangos que son los óptimos para generar una correcta incubación del huevo. Entonces este es el futuro próximo de nuestra incubadora. Víctor, cuénteme una cosa, como esta es una incubadora artesanal, no es de volteo automático, ¿cómo hacen ustedes con el instrumento que tiene en la mano? ¿Lo programan para que le dé la hora? ¿A qué horas tienen que voltear los huevos? Eso es así, sí señor. Él nos puede también, lo podemos setear o programar para que nos dé una alerta del momento indicado en el que nosotros debemos hacer continuamente el volteo. Ok, ya cuando nosotros tenemos el tiempo justo que nos indica el controlador electrónico para hacer el volteo que nos avisa, nos manda esa alerta, nosotros venimos y abrimos la incubadora para poder hacer el volteo de los huevos. Cada una de las bandejas tiene unas secciones que lo que nos ayuda es a que cuando yo mueva el piso de la bandeja, el huevo ruede un poquito y cambie su posición. Eso es generalmente lo que hace la gallina con su pico dándole vuelta a los huevos. Entonces tenemos una posición inicial en donde nosotros estrellamos el huevo con una varillita y ellos se mueven. Y la puedo, vamos a decirlo así, zarandear un poquito. Entonces fíjense que los huevitos se van moviendo un poquito y cambian su posición. Ese es el objetivo del volteo de los huevos, que los huevos cambien su posición para que el pollito no se pegue en su formación a la cáscara y cuando nazca no vaya a nacer con la cáscara pegada a su huevo. Bueno, aquí esta parte es la parte en donde nosotros depositamos el agua que genera la humedad. Entonces tenemos un par de bandejas en acero inoxidable que son las que se están constantemente revisando y rellenando de agua hasta su nivel óptimo para que adentro se genere la humedad necesaria para que el pollo se forme, para que el huevo continúe. En la parte posterior alcanzamos a ver la resistencia eléctrica y el electroventilador, que son los que hacen circular la humedad y ponen el calor, vamos a decirlo así, de forma pareja en todo el interior de la incubadora. Bueno, además de los controles de los servicios de prendido y apagado, tenemos un control que nos permite graduar la intensidad de la temperatura. Entonces tenemos una perilla que la tenemos aquí con una llave de seguridad para evitar que sea molestada. Nos ayuda a subir o a bajar la temperatura dependiendo del monitoreo que se hace y de las condiciones del ambiente. Bueno, esta bandeja, la bandeja número 6, contiene unos huevos que ya el día de hoy están cumpliendo el día 21, o sea, hace 3 semanas comenzó su proceso de incubación y el día de hoy, como lo podemos observar, están empezando a picar. Los huevos están empezando a picar. El día de mañana, ellos por la noche van a tener toda la noche disponible para nacer. En el día de mañana nosotros ya venimos a mirar cómo han nacido los poños. Los pollos que empiezan a tener problemas para salir de entre la cáscara, nosotros los ayudamos aplicándoles solamente agua destilada. El agua destilada lo que hace es que cuando yo se lo aplico al huevo, la cáscara del huevo se pone un poquito más blandita y es más fácil para el pollo nacer, picar y nacer. No lo ayudo completamente a nacer porque el proceso de nacimiento, de eclosión del huevo, ayuda a que el pollo mismo se desarrolle en la fuerza que va a necesitar para vivir. Entonces, un pollito al que uno le ayuda a nacer, muy probablemente es un pollito que en el futuro no va a tener la fuerza suficiente para vivir. Entonces, ¿cuál es nuestra ayuda? Nuestra ayuda es que la cáscarita quede en la humedad precisa y la subimos con un poquito de agua destilada para que ellos mismos sean los que más gustan. Bueno, aquí tenemos parte de nuestro producto, de nuestra producción y es pollitos de ya casi un mes. Están próximos a cumplir un mes de edad. Tenemos enrasado en este caso un pollo piroco con una gallina que tiene unas pintas parecidas a las que vimos ahorita en la selección. Es un pollo que va a cumplir con unas excelentes estándares en cuanto a peso, tamaño y también lo que decíamos, la parte estética es bastante importante para nosotros. La idea es que este pollo vaya a ser, se convierta muy probablemente en un reproductor o reproductora porque en este caso es una polla. Entonces, sus hijos van a estar garantizados que son 100% criollos. ¿Estos pollos ustedes los están distribuyendo? Sí, señor. Estos pollos nosotros los estamos distribuyendo a nivel nacional. Tenemos básicamente nuestra producción casi que por encargo. Entonces, los estamos distribuyendo también aquí en la región, en el Meta, pero también en todas las regiones del país tenemos clientes a los que les hemos podido despachar. A este punto de edad de un animal ya podemos tener claridad, por ejemplo, de que es polla porque su cola se empieza a ver mucho más larga y mucho más pronunciada que la de un pollo macho. Además, tenemos otro indicador y es el ala del espécimen. El ala de una hembra generalmente es continua en su plumaje. Cuando tenemos un macho, vamos a ver un quiebre en este punto, en la secuencia de sus plumas, que nos va a indicar que es un macho. Veamos un macho. Este macho viene con las plumitas de la cola menos desarrolladas y eso hace que su cola se vea más cortica, a diferencia del de las hembras. Y en su ala nosotros encontramos que está quebrada su plumaje. El ala está quebrada. En una hembra, el plumaje de la hembra es continuo y no le falta el pedacil. El plumaje del medio. El origen de los huevos es bueno, controlarlos porque yo sé que estoy entregando hijos de qué gallos con qué gallinas. Entonces, no solamente en la parte funcional, biológica, sino también en la parte estética. Entonces, tenemos nosotros cruces interesantes de la parte estética de nuestros pollos. Los llamados, por ejemplo, pirocos con gallinas que son blancas y negras, que un piroco blanco y negro no es muy común. Entonces, lograr ese tipo de cruces es interesante para poderlo ofrecer con certeza a nuestros clientes. Y de muy buena calidad. La idea es que la calidad del pollo, no solamente en su tamaño, no solamente en su porte, sino también estética. Su vigor y su estética sean las que se enganchen a nuestros clientes ni les gusten. Porque lo que queremos es que los patios de nuestros clientes, los galpones de nuestros clientes, empiecen a tener un pie de cría con el pollo campesino criollo colombiano. Gracias a ustedes, amigos, por quedarse hasta el final de esta transferencia de información. No olviden apoyar a los productores del campo, comprándoles directamente sus productos. Apoyen también este espacio periodístico de travesía agropecuaria, dándole like a este video. Su suscripción y su comentario en nuestro canal de los Llanos es un gran aporte en la construcción de los saberes y diálogos del campo. Y una valiosa motivación para nosotros continuar en esta labor. Compartan este video en sus redes sociales y ayúdenos a fomentar la producción en el campo por la seguridad alimentaria del mañana. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.